Hola, soy Rebecca Ferguson. No pierdas nuestro nuevo filme, Mission Impossible Rogue Nation, en 7 de agosto. Con Cinemex, elige el lugar donde te gustaría realizar una misión imposible. Podrías ganar un viaje a una de nuestras localidades secretas alrededor del mundo. Marruecos, Londres, Washington, Viena. Envía un SMS al 86865 con el nombre de lugar al que te gustaría viajar. O ingresa al Facebook de Cinemex y elíjelo. Muy pronto sabrás cómo participar para ganar el viaje al destino que haya tenido. Más votos. I hope to see you here, in Cinemex. Besos. Enjoy it, only at Cinemex. Misión Imposible, Nación Secreta. 30 de julio, solo en cines.